Restaurantes hay muchos, pero Paisas Locos solo uno. Visítenos y disfrute de nuestras cómodas instalaciones. Excelente atención, platos hondureños y comida 100% mexicana. Con especiales todos los días desde 6.99. Además, una amplia variedad de bebidas internacionales, tortillas recién hechecitas todos los días y el único buffet de salsas de la ciudad. Variedad y sabor 100% mexicano en Los Paisas Locos. La Casa de la Familia Hispana. Abierto de lunes a sábado de 10 a 10 y los domingos hasta las 9 de la noche. Llámenos para más información al 757-595-8226 o solicite su orden para llevar. Los Paisas Locos. La Casa de la Familia Hispana le espera en Oyster Point Square, 11-710 Jefferson Avenue, Newport News, Virginia, 23-606. ¡Venga! El Paisas Locos. Vamos al privacy. Gracias por ver el video.